Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Pues tienes que poner los guantes, mira que vamos a veras Pues tienes que poner los guantes, mira que vamos a veras No me vayas a engañar con tu mentira y me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tu calicia y yo que aquí yo soy una bobita Me jodelas, me jodelas, me jodelas, a la porra Me jodelas, me jodelas, me jodelas, pero ya A la porra Saca los maletas, saca los maletas, saca la maleta y no vuelvas más Saca los maletas, saca los maletas, saca la maleta y no vuelvas más Policía, manos arriba a todo el mundo Manos arriba a todo el mundo Manos arriba a todo el mundo Eh, 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 eh